Después de llevar más de media vida, bajando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas, que muerden sus muñecas en una caja, y que esta noche duermen con su abuela, a ver cómo le explico esta duda. Tengo a pedirle, señor juez, que no haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada, que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Y déjeme la luz del sol, déjeme la vida, también la ilusión que me sé mi sueño, y déjeme sin nada. Y déjeme la religión, y déjeme la conciencia con esta canción, que me sé mis recuerdos, y déjeme sin alma. Y déjeme la luz del sol, déjeme la vida, también la ilusión que me sé mis sueños, y déjeme sin nada. Y déjeme la religión, y déjeme la conciencia con esta canción, que me sé mis recuerdos, y déjeme sin nada. Y déjeme la luz del sol, déjeme la luz del sol, y 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 déjeme la luz del sol, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!